Llueve y está mojada la cartera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corrí pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Los bares a estas horas me están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Pensando en ella Pensando en ella Imaginando mi duda aumenta Me salgo de una curva, sin darme cuenta La aguja marca, ciento cuarenta Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Al final del camino te encontraré Aceleré Aceleré Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiéndose Pensando en ella Perdido entre la duda Ni la neblina Ni la neblina Ni la neblina Estoy quedando solo Sin gasolina Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiéndose De sus ojecas Llueve y está mojada Llueve y está mojada No sé si está con otra Si yo supiera Llueve y está mojada La carretera 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 Gracias por ver el video.